Ahora es posible realizar en Internet el proceso de justificación de elegidos a las mesas electorales con la nueva plataforma Excusas. Antes de comenzar, lea con atención el texto de la izquierda para usar la plataforma de forma satisfactoria. Si usted desea cambiar el idioma de la aplicación, pulse uno de los cuatro idiomas situados en la esquina derecha de la pantalla. En el recuadro de la derecha, señale si el procedimiento se hará en nombre propio o como representante. Después, pulse Acceder con clave e identifíquese con uno de los cuatro métodos disponibles. Una vez haya iniciado sesión, verá que el proceso de solicitud consta de cinco pasos. Primero, seleccione la convocatoria electoral correspondiente y dé clic al botón Presentar nueva excusa para seguir. En el caso que haya presentado una justificación previa, le aparecerá un aviso por si desea cancelarla. Pulse Consultar excusas para ver todas las excusas presentadas, pudiendo ser cinco como máximo. Si quiere descargar un justificante, pulse el botón de descarga correspondiente a cada excusa. Para retroceder a una ventana anterior, pulse Volver. A continuación, introduzca la dirección de correo electrónico en la que desea ser notificado. Si es la primera vez que accede a esta aplicación, pulse el botón Enviar correo de verificación y recibirá un correo electrónico similar para verificarlo. Una vez finalizado este paso, pulse Continuar. Aquí debe rellenar el formulario. Los campos con un asterisco son obligatorios. Los datos rellenados por defecto del acceso en clave no podrán ser modificados. Introduzca los datos de la persona nombrada y los datos de contacto. Si usted es representante, también debe rellenar los datos del representante. Los datos de la persona nombrada y los datos de contacto son precisos para guardarlos en el sistema y en caso de que sea necesario ponerse en contacto con usted. Después, rellene los datos de nombramiento de miembro de mesa y el motivo de presentación de la excusa. Cuando haya terminado, pulse el botón Continuar. En este apartado debe adjuntar obligatoriamente la citación de miembro de mesa que haya recibido y el documento justificativo de la excusa. De forma inmediata, aparecerá un nuevo botón en el que podrá adjuntar un máximo de tres documentos anexos que usted crea necesarios. Si usted es un representante, debe adjuntar también el documento acreditativo para ello. Para seguir, pulse el botón Continuar. En el caso que aparezca esta ventana de error, asegúrese que los formatos de los archivos son PDF o JPG. Para realizar el envío, resuelva la suma del recuadro y dé clic a Validar. Si lo precisa, pulse el botón de Refrescar a la derecha para que aparezca una nueva operación. Si el resultado es correcto, podrá pulsar el botón Enviar. El proceso habrá sido completado correctamente si la pantalla indica que la excusa ha sido registrada. También aparecerá el número identificativo del trámite y, si lo desea, puede descargar el justificante pulsando el botón Descargar y será enviado a su dirección de correo electrónico. Para conocer la resolución de la excusa, tendrá que acceder a la dirección electrónica habilitada única. Para cualquier duda o consulta, pulse el botón de Ayuda y descargue el manual de la plataforma.